de la cárcel de San Sebastián Barones en Cochabamba. Estos reclusos realizaron un forado en la pared oeste de este recinto penitenciario utilizando un taladro, un cincel y un martillo y también otras herramientas. Según el plan, se tenía previsto que fugarían la madrugada del sábado, pero desde pasado sábado, sin embargo, fueron descubiertos en la misma noche del 10 de agosto cuando los efectivos policiales del centro penitenciario aproximadamente a las 8 de la noche escucharon golpes que provenían justamente de las celdas de estos reclusos a lo que inmediatamente se realizó la intervención. Los reos que realizaron esta perforación tenían sentencia, algunos por violación y otros por la ley 1008. Bueno, de inmediato, como le habían anticipado los guardias, se percataron del intento de fuga y se activó el plan Z. Han generado un forrado en la pared. Seis reclusos intentando darse a la fuga. En la celda colindante con la calle Amiraya, seis reclusos se nos han encontrado de manera flagrante tratando, intentando darse a la fuga de este secinto penitenciario. El pronto accionar de la policía boliviana ha generalizado que esto no se consume. Seis personas, la mayoría se encontraban por el delito de violación y otros por relacionarse a la ley 1008. Algunos que han sido demitidos de otros delitos penitenciarios al departamento de Cochebambe y en este caso al secinto de San Sebastián. Hemos encontrado diferentes objetos que estaban generalizando el espacio para darse a la fuga. Han generado un forrado en la pared. Nosotros tenemos conocimiento, es una construcción antigua que como consecuencia de ello ha generado que estas personas trabajen, las seis, de manera constante, directa, y tenían aproximadamente de acuerdo a la apreciación de cada uno de ellos que en la madrugada del día de hoy tenían que darse la fuga. Identifican que es la celda 42 de donde se estaría realizando esta irregularidad. Hacen el rastriaje correspondiente y prácticamente el personal policial ha encontrado a estos reclusos con las manos en la masa. Vale decir, con el taladro, el cincel y el martillo.